Seis de la mañana con ocho minutos. La ministra de educación, Adriana del Piano, explicó que el documento publicado en el sitio web del Mineduc con nuevos cambios en las condiciones de la gratuidad es un borrador y que no se ha cambiado la política del Ejecutivo en relación a este tema. Además, la secretaria de Estado confirmó que el proyecto de educación superior ingresará al Congreso a fin de año, pese a que su presentación estaba fijada para septiembre, según lo había anunciado la propia titular de la cartera hace unos meses. Al respecto, la ministra explicó que primero se debe aprobar la glosa que ingresarán a la ley de presupuesto del año 2016. Ante este escenario, Hugo Lavado, su rector de la Universidad de San Sebastián, aseguró que las medidas del gobierno son improvisadas. De nuevo, ratifica que son medidas más bien improvisadas, como lo he señalado, que no responden a un diseño general y que se mantienen pese a que la mayor parte de los actores del mundo universitario de la educación superior estamos en contra. Críticas al gobierno y a la reforma educacional que apuntan desde todos los sectores. La ex ministra de Educación, Mariana Elwin, aseguró que es una irresponsabilidad impulsar una iniciativa de la cual no existe claridad. Si yo estuviera en sus zapatos, intentaría postergar la gratuidad por lo menos un año más hasta que se discute la ley. Yo soy partidaria de que habría que focalizar la gratuidad, pero por lo menos en esta etapa, cuando se va a poner, se van a dar, no sé, gratuidad a doscientos mil jóvenes en la ley de presupuesto y no se sabe cómo, dónde, con qué arancel, por cuánto tiempo, sin ninguna discusión previa, me parece que es una irresponsabilidad hacerlo. El ministerio de Educación ya envió las aclaraciones a los rectores y también a los parlamentarios.